¿Qué es el bosque? ¿Qué es el bosque? ¿Qué es el bosque? ¿Qué es el bosque? ¿Qué es el bosque que se avecina tormenta y toca buscar cobijo? ¿Se protegen las aves, el gusano bajo la hoja, escarabajos en tierra en hojarasca o busca las soquedades de aquellos troncos machitos que siguen estando ahí? Pues aún siguen siendo bosque y lo serán mañana cuando la madre tierra los engulla, se nutra de ellos y los devuelva la vida en múltiples reencarnaciones. Quedo quieto. Unas, recibo las primeras gotas, una encina me llama, me invita a cobijarme en su fondosidad. Acepto. Me recuesto sobre su tronco, percibo la alegría que desprende, pues gusta ser acariciada por la lluvia y quedo ahí, contemplativo, extasiado, ante lo que me rodea, siendo parte, aún sintiéndome pequeño, de una inmensa grandiosidad, la vida. Acepto.